Hola reposteros saludables, el día de hoy vamos a hacer este mosaico de gelatina sin azúcar, perfecto para un día caluroso, para un picnic o incluso para vender. Y vamos con la receta, vamos a necesitar dos sobres de gelatina de fresa, una taza de frutos rojos, pueden ser congelados, una taza de media crema o crema de leche y cuatro tazas de agua, vamos a necesitar tres calientes y una fría. Lo primero que vamos a hacer el día anterior va a ser los cuadritos de gelatina, pero las instrucciones dicen que vamos a necesitar dos tazas de agua caliente y dos tazas de agua fría, pero no las vamos a hacer así, sino vamos a hacer que nos quede una gelatina bien compactica, vamos a hacer entonces la gelatina con dos tazas de agua caliente, pero una sola de agua fría, eso hace que nuestra gelatina tenga muchísima más consistencia y para cuando la vayamos a armar, pues entonces quede la formita así de los cuadritos perfectos. Bueno, la llevamos a refrigeración de un día para otro y vamos entonces a proceder a cortar nuestros cuadritos. Yo lo voy a hacer en unos vasos que son pequeños, entonces les aconsejo que si los van a hacer en vasitos pequeños, pues entonces corten los cuadritos pequeños. Si van a hacer una refractaria grande, pues ya pueden cortar los cuadritos un poquito más grandes. Y aquí viene la parte más satisfactoria de este proceso y es sacar los cuadritos con una espátula. Ay, miren cómo salen, me encanta. Obviamente la segunda parte más satisfactoria después de probar estos deliciosos vasitos de gelatina sin azúcar. Y cuando lo saquen se van a dar cuenta que los cuadraditos quedan muy, muy firmes. Y vamos entonces a preparar nuestra segunda gelatina. Y aquí no me di cuenta que no estaba enfocada la cámara, perdón, pero va a ser mi mejor esfuerzo para narrarles. Y entonces ponemos nuestro sobrecito de gelatina, nuestro segundo sobrecito, y vamos a ponerlo solo con una taza de agua caliente. Vamos a revolver súper, súper bien hasta que no tengamos ningún grumo, igual como hicimos con el primer sobrecito de gelatina. Y aquí la cámara ya me colaboró y ya enfocó. Y una vez esté ya bien mezclado todo, vamos a dejarla reposar como unos 10 minuticos a que se enfríe un poquito, porque esta mezcla la vamos a poner junto con los frutos rojos y pues no la queremos caliente para que tampoco corte nuestra crema de leche, que ya se la vamos a poner. Entonces aquí ponemos los frutos rojos y también nuestra gelatina, que ya debe estar un poquito frita, pues como templadita. Y vamos a poner entonces la crema de leche o la media crema y vamos a licuar absolutamente todo hasta que ya veamos pues que ya los frutos rojos pues ya no tienen tantas pepitas de los frutos rojos. Una vez esté todo bien mezcladito, vamos a pasar nuestras gelatinas a nuestros vasitos y encima vamos a poner la mezcla que acabamos de hacer. Y aquí tenemos que tener un poquito de paciencia porque el líquido que estamos poniendo sobre la gelatina pues se va a demorar un poquito en llegar abajo a los vasitos, pero también le pueden dar unos toquecitos. Y la idea es que cubramos absolutamente todo el vasito, o sea que no queden cuadraditos como por fuera de los vasitos. Pero si, como en este caso, yo que los voy a decorar con frutos rojos encima porque los voy a hacer para una cena, entonces pues no habría necesidad de como de tapar mucho los cuadraditos. Bueno, y llevamos al refrigerador durante toda la noche o durante todo el día y ya están listos para disfrutar. Yo decoré, como les dije, con fruticos rojos. Y pues es una receta súper sencilla y súper fácil de hacer para una cena, para un picnic, para un evento especial o incluso para que los vendan en su emprendimiento.